Vale, y en cuanto a efectos secundarios de todo aquello que se hizo, ya sea en niños, porque a niños se llegó a poner esto, pero sobre todo a la gran mayoría de la población, a día de hoy está habiendo, y cada vez más, gente que, porque incluso entiendo que hay gente que pueda tener efectos que se ve que vienen de ahí, pero que está callada por incluso miedo a represalias, miedo a joder, me lo habían dicho, incluso no querer reconocer que acabó entrando por el aro, ¿no? Entonces, a día de hoy está pasando, está pasando que cada vez hay más gente que está teniendo problemas de efectos secundarios, cuéntanos qué efectos secundarios son esos que está habiendo, por si hay personas que ni siquiera saben que esto pueda venir de ahí, y dentro de esos efectos secundarios, cuáles son más graves y qué cosas podemos hacer para resolverlo. Vale, los que ya están incluso declarados, o sea, que ya son efectos secundarios que están escritos en la ficha técnica, son las miocarditis. Yo vi unas cuantas miocarditis en personas muy cercanas a mí, y que además me hicieron sufrir por su salud, ¿no?, me hicieron sufrir por su vida, porque ya Pfizer lo tiene puesto, o sea, miocarditis y Moderna son una de las efectos secundarios derivados de, posibles derivados de esta inyección. El tema de los trombos, es que era tan inmediato en muchas ocasiones, sobre todo con ciertas, algunas de estas vacas, que yo creo que también está registrado, pero no estoy tan segura ya, ¿eh? Yo creo que sí, porque ya hemos dicho que AstraZeneca, bueno, lo mismo dicho que lo que quitaban la autorización y luego han pedido una modificación, o sea, que pretenden continuar con ella, creo, ¿no? Sí, 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 eso es la letra pequeña que no hemos leído después, lo vi con Cristina Martín Jiménez, que lo publicó en sus redes, esta periodista que está hablando siempre del grupo Bilderberg, pues dijo, no nos hemos dado cuenta que después de ese anuncio de que piden la retirada, también piden la modificación. No sé de qué hablan, de qué tipo de modificación, pero como que esto no ha terminado, ¿no? Que a lo mejor tampoco tiran la toalla. Sobre eso también te quería preguntar ahora, después de que me expliques esto. Entonces, bueno, hemos visto muchos trombos, hemos visto turbocáncer, eso no se ha escrito como que sea una consecuencia. Yo sí lo he visto de una forma muy llamativa, que sea consecuencia o no, no voy a ser yo aquí la que lo diga, pero sí que hemos visto que personas a las que se les puso el tratamiento para este rey, que hemos dicho antes, y que tenían a lo mejor un tumor controlado, se les ha descontrolado y en dos o tres meses a algunos se los ha llevado al hoyo y a otros les ha generado una necesidad de volver otra vez al médico y cirugías grandes. Se pueden ser detonantes. Exacto. Yo creo que, como hemos dicho antes, mira, los tumores o las células que se proponen en cancerígenas, ¿quién las elimina? Nuestra inmunidad innata, que las va vigilando y el natural killer dice, ¿tú qué estás haciendo? ¿Para qué te multiplicas? Que no, no, pum, va y se lo carga. Luego llega el macrófago y dice, a ver, fuera de aquí. Y tu cuerpo, cada día, cada noche, cuando tú estás durmiendo, te va regenerando, te va limpiando y te va eliminando un montón de células que se podían volver cancerígenas, se las carga y le dice, o te mato o te mueres tú misma, porque también nuestras células son capaces de autolimitarse y hacer una apoptosis y morir, ¿no? Y desaparecer. Eso, si no ocurre, si la inmunidad innata está a por uvas y debilitada, y yo me los imagino en la cantina, ahí, con el gorro así, puesto aquí abajo y con una cerveza, esa célula tumoral se multiplica y dice, ¡qué alegría, venga, vamos a multiplicarnos porque yo tengo esa facilidad, ¿no? Una célula cancerígena se empieza a multiplicar cuando tiene un entorno adecuado y cuando se encuentra libre de hacerlo. Entonces, yo creo que esa dificultad de la respuesta innata provocada por ese medicamento ha permitido que tumores que estaban ahí controladísimos y directamente sin dar guerra, ¡buah!, estallen, ¿no? Se conviertan en verdaderos metástasis y expansiones que muchas personas no han podido ni controlar, ¿no? Yo tengo un caso de una clienta, no de cáncer, ¿vale?, pero sí de que tenía, siempre tuvo alguna molestia en la cadera y fue a raíz de la uvas que tuvo una inflamación, he dicho la palabra prohibida, tuvo una inflamación súper agresiva en esa, en la zona fémor acetabular y a raíz de ahí, pues, tuvimos que trabajar con movilidad, con ejercicio, con hábitos de vida, trabajar porque su alimentación era una alimentación muy inflamatoria, no tomaba el sol, pero fue, el detonante fue precisamente, ella lo relata tal cual, fue ponerme la calcuna y de repente estar coja, coja, pero con, coja con muletas y la solución además que luego le daba la medicina era, vamos a poner una prótesis en la cadera. Una locura, una verdadera locura. Entonces, hemos hablado de esos efectos secundarios después de cuatro años, de todas las personas que han, llegaron y se pusieron esta vaca. A día de hoy, muchas personas tienen dudas de qué es lo que tienen que hacer para regular los efectos de esa vaca. Ya he cometido, entre comillas, el error o ya lo he hecho, ya más si error o no error, da igual, los hechos son los que son. ¿Puedo hacer algo para reducir esa posibilidad de efectos secundarios? A ver, es complicado porque no es lo mismo limpiar de tóxicos que ya sabemos más o menos manejarlos en el mundo de la medicina integrativa, sobre todo hay médicos también muy preparados para ello. Yo desde mi pequeña parcela sí que tengo algunos protocolos de limpieza celular para quitar tóxicos y demás, pero cuando hablamos de algo que se ha metido en tus genes, no sé hasta qué punto yo puedo frenar eso. Entonces, lo único que digo siempre es, bueno, los coayuantes se podrán eliminar, que también lo sabrá. Y eso es mejorando, lo del estilo de vida es que eso es una religión, es que eso no lo podemos quitar. Pero habrá que intentar que el hígado funcione mejor y a lo mejor se puede apoyar con ciertas plantas que mejoran el drenaje o el trabajo del hígado, ciertas vitaminas que ya estén activas para trabajar la detoxificación hepática y empujar toda esa detoxificación hepática para que se limpie el organismo. Eso lleva de la mano que la microbiota esté adecuada y que la mucosa intestinal no sea permeable, porque si no, recircula el tóxico. Esa parte sería la más sencilla. La parte más complicada para mí y para cualquiera es hasta qué punto nuestros genes ahora están, digamos, como mezclados con esto que nos han inyectado. ¿Hasta qué punto y hasta cuándo yo voy a seguir fabricando esa proteína a la que han dicho a mis células que tienen que fabricar? Tú piensa que nunca hemos tenido ese tratamiento, nunca nos han puesto algo que le diga a nuestras células que tienen que fabricar una proteína que no es nuestra. O sea, han utilizado el mecanismo de nuestros propios ribosomas para fabricar una proteína para que esa proteína genere unos anticuerpos. ¿Hasta cuándo se fabricará eso? ¿Es autolimitante? No lo sabemos. No hay suficientes estudios que lo digan. Yo no sé hasta qué punto eso se puede frenar. Pero entonces digo, bueno, pues si yo no puedo frenar la fabricación de algo que puede provocar la erosión de nuestros vasos sanguíneos, porque a nivel endotelial del vaso sanguíneo sí que genera una erosión y ahí se forman los trombos. Pues voy a procurar que esos trombos no me provocan, digamos, obstrucciones en los capilares o en los vasos pequeños. ¿Cómo? Pues voy a intentar tomar un poco más de omega 3, que sea antiagregante, una alimentación antiinflamatoria que no ayude además a que haya más agregación plaquetaria, más calcio, más inflamación en general. O sea, intentaré que mi alimentación sea lo más sana posible. O sea, que ahora todas estas personas, que son muchas, deberían de entender que todo se basa también en sus mejoras a la hora de su alimentación, sobre todo también, para que esa alimentación sea antiinflamatoria y yo les añadiría, si no tienen tratamiento anticoagulante y, por supuesto, vigilado por su médico, que no vaya yo a decir algo que luego digan, y luego están tomando a lo mejor ya un cintrón y entonces la hemos liado, pero las personas que no tomen anticoagulantes porque no tengan necesidad de hacerlo y que tengan esa preocupación, sí deberían de tener un aporte diario de omega 3 EPA, antiinflamatorio, antiagregante, por si acaso, y por lo menos hasta que se conozca bien si eso se limpia solo o no o qué. Aparte de hacer alguna limpieza, que podemos hacerla de forma, yo tengo tratamientos con medicina bioreguladora o con fitoterapia, para poder eliminar esos tóxicos y que también esos coayuvantes desaparezcan.